¿Cómo consiguió el permiso para vivir fuera de un asentamiento? Fácil, ¿quién iba a...? Fácil, ¿quién iba a...? ¡Vamos! Dijiste que estaría en casa. Está en casa. Siempre lo está. Esa casa parece abandonada. ¿Por qué no vi ahí? Síganme. Se pone así a veces. Ya verá por qué. Genial. ¿Creíste que iba a arreglar el lugar? Ese era el plan. Hace 15 años. Así que... ¿Creciste aquí? Nací aquí. Crecí en un internado. ¿Siempre fue así? Para nada. Tengo muy buenos recuerdos de este lugar. Quisiera decir lo mismo. ¿Cómo consiguió el permiso para vivir fuera de un asentamiento? Fácil. ¿Quién iba a decirle que no? J.D., vamos. Tenemos que entrar. Vamos a averiguar si nos va a ayudar o no. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Llevaron. Con nuestros amigos. Necesito que veas esto. No, escucha. Te dije que no te unieras a la coalición. ¿Y qué hiciste? Oye... Te dije que no te unieras a los forasteros. Que la coalición iría por ti. ¿Y qué hiciste? Ya cierra la boca y velo. Mierda. ¿Señores? ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto. ¿Pero qué mierda, James? Ah, Teniente. Es hora de terminar nuestra conversación. Jim, escucha. No tienes ni idea de lo que está pasando. Obvio que sí. Sedición. Por un tal Zomi. Niquí. Exijo de un tío. Guilgado. Cierto. Sargento. ¿Cómo está? Lamento lo de la puerta. No te huarces. Ya nos íbamos. Seré clara, Sargento. Si ayuda a estos fugitivos, no lo protegeré. Sí, creo que es verdad. ¡Hijo! ¡Santo cielo! ¡Unidades! ¡Fuego a distracción! ¡A la casa grande! ¡Ya! Todavía sabes cómo llevarte a la gente, Marcus. ¡Por la puerta de atrás! Bien. Tendremos que lidiar con esto. ¡Un franco tirador arriba! ¡Deslazando! Investigando objetivo de la versión de la tensión. Iniciando ataque. ¡Un franco muerto! ¡Un franco tirador arriba! Iniciando. ¡Un franco muerto! ¡Me llevaré eso! ¡No es buena idea! ¡Lanzando granadas de fragmentación! ¡Voy para allá! ¡Lanzando granadas de fragmentación! 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 ¡Mierda! ¡Vienen más! ¡Lanzando granadas de fragmentación! ¡Lanzando granadas de fragmentación! ¡Mierda! ¡ kişi, ¡Aquí hay más! 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 ¡Muerto! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Vamos cariño! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Aquí hay más! ¡Muerto! 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 Por aquí, no me estoy haciendo más joven! ¡Muy! ¡Qué libro es mierda! Sí, estas son como mis reliquias familiares ¿Conservaste la armadura? Sabía que volverías Y con tu trasero en llamas Te ayudo con eso Me siento como juguete de acción Bien, así debe ser No sé tu nombre Kate Listo, cuida esa armadura, Kate Era de mi madre Wow, ¿qué es eso? Me estoy cobrando un favor Hablando de favores, supongo que querrás esto Gracias, Dale Llegó el momento de presentarle a la antigua coalición, a la nueva coalición Y sacar a esos imbéciles de mi casa Toma lo que necesites Debería ser suficiente Bien Bien Con mías ahora Me llevaré eso Mierda, están atravesando las paredes Acábenlo Ciudadanos ilegales localizados Papá, ¿cuál es el plan? Tenemos que llegar al camión Créeme No se escaparán tan fácil esta vez ¡Puta madre! Lo acababa de arreglar Está bien, cambio de planes Acaben con ese halcón ¡Estoy cansado! ¡Todo en la casa! ¡Todo en la casa! ¡Destruyan sus motores!